¿Conoces la libertad de consumo? El comercio digital llega a todas partes, pero no en todas partes hay una oferta tan variada a pie de calle como en Mazarrón. Eligiendo dónde consumir, construyes el mundo que te rodea. Acoma, la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Mazarrón y Comarca, tiene un compromiso, ofrecerte la posibilidad de adquirir lo que quieras, donde quieras. Queremos que nuestra oferta te haga sentir tan libre como nuestros paisajes infinitos. ¿Te gustaría seguir saboreando esta libertad? Con tu elección das tu voto. Mantener vivo un entorno surtido y accesible está en tu mano. Amén.